En nombre de nuestra compañía J.A.F.I.S.A. y el mío propio, quiero expresar un saludo de bendición a la doctora Angélica Silva, a la doctora ejecutiva de Genalco Magdalena, a la doctora Paola Narváez, presidenta ejecutiva de Acuadres, Magdalena, a la doctora Dalí Daza, directora de Servicios y Empresarios de la Cámara de Comercio, al doctor Eduardo Carrillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para Magdalena, al doctor Alfredo Díaz Granado, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, a los dirigentes gremiales que nos acompañan, a los colegas, comerciantes y empresarios de los negocios de la gastronomía y la restauración que se han vinculado a esta campaña, pero especialmente a nuestros amigos y amigas de la prensa, a nuestros amigos y amigas periodistas que por más de 43 años nos han acompañado destacando y reseñando nuestros logros en el campo de la gastronomía y los negocios de la restauración y que serán la parte fundamental, importante, en el acompañamiento, la difusión y el éxito de esta campaña que lanzamos en el día de hoy, que se llama Santa Marta te sirve bien y que será sin lugar a dudas un estímulo para empleados, comerciantes y empresarios de los negocios de la gastronomía y la restauración, me refiero a los bares, a las discotecas, a los restaurantes, a los hoteles y a todos los negocios del turismo de Santa Marta, del departamento de Bacalena, de la región Caribe y por qué no decirlo del país. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos ustedes por ser parte de esta campaña en beneficio de nuestra ciudad y nuestro departamento de Bacalena, nuestra ciudad de Santa Marta. Gracias por haberme escogido como para ser uno de los patrocinadores de esta campaña. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Bueno, primero que todo, darle saludos y agradecimientos a César por esta invitación. a nuestros amigos, ahora Narváez, Angélica Silva, Don Alfredo Díganador, toda la vida y el presidente de la Corte Electiva de la Comercio, empresarios, amigos periodistas, Marca Patricionadora. De verdad que estamos muy contentos que los restaurantes se vinculen a Santa Marta y los de ustedes que vamos a salir adelante. Qué proyecto tan bonito, un proyecto interesante y estamos confiando en ustedes. Tienen en la Cámara de Comercio toda la ayuda, toda la colaboración que ustedes necesiten en la Corte Electiva de la Comercio de Santa Marta, el doctor Eduardo Carrillo. Y a continuación, se dirigió a ustedes la doctora Paola Narváez, directora ejecutiva de la Corte Electiva de la Comercio 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 pues esta de Santa Marta que sirve bien. Pues muy comprensibles con esta campaña que venimos trabajando hace unos meses en estos tres gremios unidos, aliados, la Cámara de Comercio, Penalco, Santa Marta y Acodrés. Una campaña que solo quiere mejorar y fortalecer el buen servicio de la ciudad de Santa Marta. Eso es lo que queremos. Muchas veces me preguntaban, Paola, ¿qué es lo que más te piden en un restaurante? ¿Qué es lo que pagan los restaurantes con servicio? Y una de las cosas que más nos criticaban y que nos decían era ¿Qué pasa con el servicio en Santa Marta? Pues bien, acá vamos a empezar a trabajar en el buen servicio porque lo que queremos es que Santa Marta brinda estos servicios de calidad, que sean competitivos. Y acá estamos los tres gremios. El sector privado fortaleciéndonos y dando esta campaña de Santa Marta que sirve bien para mejorar la experiencia de no solamente de los turistas que llegan a Santa Marta sino también del local que está cambiando esta cultura gastronómica que está llegando a nuestros establecimientos. Hoy puedo decir sin duda alguna que el servicio gastronómico es uno de los principales servicios que está ofreciendo la ciudad de Santa Marta y el crecimiento de todos estos restaurantes en nuestra ciudad. Y obviamente eso acompañado de todo el tema que nos involucra a nosotros como sector formal gastronómico y una de esas lo más importante que es el buen servicio. Queremos que las personas que lleguen a nuestros establecimientos gastronómicos sean atendidas desde el momento en que entran a nuestros establecimientos hasta el momento que se marchan y obviamente mejorando todo el tema de la experiencia gastronómica. Santa Marta se está preparando para ser no solamente un destino de sol y playa, de muy buenos hoteles, de experiencias naturales increíbles, como dice nuestro slogan naturalmente mágica, sino también un destino gastronómico. Y en eso creo que estamos trabajando. Es un sector, como ustedes lo saben, muy golpeado por el tema de carga impositiva que tenemos pero aquí estamos nosotros presentes para decirles, acá está el sector gastronómico aportando a la ciudad, comprometidos con la ciudad y en este momento dejando lo mejor de nosotros que es un buen servicio en cada uno de nuestros establecimientos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Queremos que todos se vinculen, que llenen esas encuestas, una campaña que va a durar unos meses. Ya después la doctora Angélica va a explicar en su detalle de qué consiste la campaña pero quiero que todos se apropien de que en Santa Marta se sirve bien. Muchas gracias. Muchas gracias. También le damos a la doctora Paula Narváez. Continuamos con la doctora Angélica Silva Franco, directora ejecutiva de Genalco Santa Marta quien nos ampliará todo lo relacionado y nos hará la presentación de la campaña Santa Marta de Silveble. Bienvenida. Buenos días para todos. Un placer de verdad estar aquí junto a la mesa principal que hoy es mi selecta. Una mesa que hoy nos emociona en la presentación de Santa Marta que sirve bien. Como lo decían mis antecesores, este es un ejercicio que estamos haciendo con el ánimo de dar ejemplo en la ciudad. Es un ejemplo de articulación institucional, es un ejemplo de mostrar que unidos podemos desarrollar grandes cosas. Estamos hoy mostrando ante el sector comercial formal y organizado que vale la pena ser formal a pesar de todas las dificultades que podamos tener diariamente. La ciudad más que nunca necesita noticias positivas. Esto nos motiva a estar unidos, a desarrollar los procesos de alta calidad para posicionarnos como ese destino turístico que siempre hemos mencionado, de talla mundial. Por esta razón me complace presentarles hoy esta campaña de Santa Marta que sirve bien. No sin antes agradecer también a nuestros patrocinadores oficiales, gracias del caribe que se excusan por no estar presentes el día de hoy pero que con su presencia de marca hoy están más que evidentes en el lanzamiento de Santa Marta. Decirle bien, por supuesto a señora Ancisa, nuestra anfitrión. Señora Ancisa, nuevamente mil gracias por creer en nosotros, por creer en el gremio, por creer también en el desarrollo del sector gastronómico y la calidad turística de la ciudad. Usted es un gran ejemplo de ello. Y por supuesto a Cristobal, que es también nuestro patrocinador oficial. Yo quiero antes de dar la explicación a la campaña en detalle, presentarles a Jimmy Morano, quien es la persona encargada de desarrollar este magnífico logo que hoy samarizamos y que representa a Santa Marta que sirve bien. Así que Jimmy, tus palabras. Buenos días. Jimmy, bueno, mi nombre es Jimmy Povea. Inisto a la empresa Samaria que hace 10 años se ha dedicado a desarrollar contenidos publicitarios para diferentes sectores comerciales y gubernamentales de la ciudad. Trabajamos básicamente cuatro servicios, y de gran, todo lo que tiene que ver con marca y diseño de logotipos, en crediticidad, todo lo que tiene que ver con diseño de piezas publicitarias, portafolios. Primero, pusimos todo nuestro empeño para desarrollar un logo agradable, para la visca, que al final resultara agradable. Al momento de recibir el PRI, dentro de las consideraciones que tuvimos en cuenta para desarrollar la marca, estaba, por ejemplo, que fuera un sello, querían que fuera como un sello que transmitiera a primera vista el sector que promociona, que fuera simple y moderno, y que su tipografía fuera amigable. El resultado es este. Podemos ver aquí, a través de los dos contornos, tanto el de arriba como el de abajo, está tapatiendo la idea de un sello. También, a simple vista, nos podemos dar cuenta que está proyectando el sector gastronómico, y no es un logo cargado, y su tipo de letra es un tipo de letra amigable. También se aplicó una leve inclinación que denota movimiento, no está completamente horizontal, sino que tiene una leve inclinación. Y se manejó una gama de colores relacionado con la gastronomía. Aquí podemos ver, la idea de que fuera un sello. Nosotros los diseñadores, cuando estamos trabajando, uno tiene una cantidad de ideas en la casa. Y una de las cosas que yo quería aplastar era el morro, que es como un elemento característico de la ciudad, pero no quería que fuera. Sin embargo, bueno, en el día de la explicación yo lo dije, pero hoy, pues, tratadamente alguien me dio, mira, yo apenas bien luego me di cuenta de que ahí estaba el morro, en la campana de cubre la comilla. Esa es la idea que queremos transmitir. Aquí vemos, por ejemplo, la gama de colores que se manejó, que es una gama que se apagina con el sector gastronómico. Y, pues, esta va a ser la imagen principal en la que se va a reconocer Santa Marta, decidió ir en el mesero, pues, con una buena presentación y diciendo, aquí estoy para servir de él. Quiero decirle, decidir servir es una decisión inteligente. Entonces, la campaña irá acompañada de unas piezas publicitarias de sensibilización y divulgación con un mensaje que motive a los comensales a calificar el restaurante. Les traigo un ejemplo de alguna de las piezas que, por ejemplo, vamos a usar, digamos, calificar nuestro servicio, Santa Marta es de Seguro. Esto puede estar en paraderos, tal vez, tal vez lo encontrarán en un bar, tal vez se le presentará el comensal en un volante. Calificar nuestro servicio, Santa Marta es de Seguro. Si la idea es que estos se conozcan, pues, lo vamos a ver. Y aquí otro ejemplo. Calificar nuestro servicio, Santa Marta es de Seguro. Y quien quita, no sabemos, de pronto alguno que se vaya para votar se lleve un bolsito de Santa Marta. Entonces, básicamente, esta es la presentación del logo. ¿Qué significa el logo? Se hace con... O sea, el logotipo tiene una idea, se hizo con una idea, ¿sí? Y bueno, esto va a dar para todo lo que necesite nuestro servicio para utilizar nuestras redes sociales y nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.